Antes de nada, darle la enhorabuena al Boncesto Cáceres. Creo que se merecían jugar este play-off, han estado todo el año dentro. Y bueno, de aquí mi enhorabuena a Roberto, a todo el cuerpo técnico y a todo el club. Yo creo que el partido ha sido un partido muy bonito de ver, con mucho intercambio de canastas, con ritmo, en un ambiente muy bonito para jugar. Estos pabellones son los que le dan sentido a esta liga y donde se demuestra la dureza de esta liga. Yo creo que el primer cuarto nuestro ha estado bien, hemos salido bien, un partido muy igualado, pero en el segundo periodo ellos han tenido una pequeña racha de tiro que nos han metido varias canastas seguidas de tres. Es verdad que ahí nosotros hemos fallado varias veces en defensa y han hecho que ellos se pusieran nueve arriba. Si no recuerdo mal, llevaban diez triples al descanso. Y bueno, eso hemos hablado un poco en el descanso, el frenar un poco el tiro de tres y seguir atacando con criterio, seguir pasándonos el balón y seguir haciendo las cosas como las teníamos que hacer. Y bueno, al final, pues un final igualado que podía haber caído un poco de cualquier lado. Nosotros hemos remontado una pequeña renta que nos habían sacado. Y bueno, al final, victoria de Cáceres, se lo merecen. Me alegro por ellos. Y nada, espero que tengan mucha suerte ahora en el pre-off. ¿Tienes alguna pregunta? Nada. Creo que esta victoria, por lo menos, esta derrota vuestra, se habla un poco menos amarga con esto del ascenso nuestro de la semana pasada, ¿no? Bueno, al final, yo creo que el equipo ha demostrado, mi equipo en este caso, que es un equipo muy competitivo en todas las circunstancias, ¿no? Nosotros somos un equipo que todos los días habíamos competido y hoy no queríamos hacer otra cosa que no fuera a competir al máximo a pesar de tener jugadores que no han venido por lesión. Pero bueno, no hay que darle tampoco más vueltas. Creo que Cáceres se lo ha merecido más que nosotros, por eso han ganado y ya está. Tampoco hay que hacer un drama. ¡Unidos son Cáceres! ¡Ven! ¡Unidos son Cáceres!